Bueno, hoy estamos en el pueblo de Loyo de Pinares, provincia de Ávila, muy cerca del pueblo de Cebreros. Estamos haciendo la senda de los molinos y hemos llegado al Molino del Batán, junto al Arroyo de la Mujer. Es una preciosidad la ruta, empieza bien. ¡Hala, qué bonito! Ese día yo que se escuchaba por ahí el río. Se escuchaba agua. Ese es el río. Ese es el río de Cedas. El CAF lo tiene por allí. Mira por donde entraba el agua. Y por aquí, por eso. Mira el canal, ahí tienes el canal. Sí, sí, ahí entraba el agua. Y mira esa piedra que era de un molino y la pusieron ahí la primera. Esa era redonda, tío. Fíjate cómo se va por ahí el río.